Y allí lo tenemos entrenando. Pasamos del fútbol al tenis para hablar de este hombre de Del Potro porque se acabó el sueño. No jugará el US Open. Era un sueño la ilusión de volver a ver al talentoso singlista en el court central del US Open, pero el físico se lo negó una vez más. Juan Martín Del Potro anunció oficialmente que no estará en el Grand Slam de Estados Unidos debido a sus inconvenientes personales que lo acosaron durante toda su carrera. En una sentida carta publicada en su cuenta oficial de Twitter, la estamos viendo allí en imágenes, la Torre de Tandil explicó con detalles el motivo de su ausencia en el país del norte. Dijo, mi deseo de volver a una cancha tan especial como lo es el US Open me tenía muy ilusionado. Intenté por todos los medios llegar a término, pero mi cuerpo no me acompaña al 100% para poder sentirme cómodo y contento de compartir una vez más con ustedes un momento único. Así comenzaba el escrito del doble medallista olímpico. Recordemos, bueno, dice también, saben que el dolor que siento no me permite enfocarme todavía en un regreso. Voy a continuar buscando las mejores alternativas para recuperar la calidad de vida. Esto explicaba entonces de esta manera en su red social de Twitter.